a la avenida Javier Prado con la avenida Metropolitana porque ahí está Sofía Gallegos. Sofía Gallegos está también en un lugar clave. Sofía, y queremos escucharte, entendemos que estás también con la autoridad que está tratando de ver cómo se va desarrollando el paro. Bienvenida. Bien, estamos ahí con el despliegue informativo y tienen ustedes en imágenes precisamente el punto que mencionaba Julio, que es la avenida Metropolitana con Javier Prado. Ya te vemos en pantalla, Sofía, porque queremos que nos cuentes precisamente cómo está tu punto. Hay el paso de buses de transporte público. Bienvenida, te escuchamos. ¿Cómo están, compañero? Muy buenos días. Así es, cruce la avenida Metropolitana con prolongación Javier Prado, paralela en la carretera central, un punto ágido donde el pasado 26 de septiembre, aquí exactamente aquellos que no entraban en la misma consigna de acatar el paro, le reventaban las ventanas, las llantas. Sin embargo, ahora, con la presencia policial, de serenazgo de ATE, hay un control completo, ¿no? Y de esta manera también se le brinda tranquilidad. Pero miren, acá tenemos un grupo de personas con mochilas, parece que no encuentran buses, carros. A ver, le preguntamos, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Hay carro? ¿No hay carro? ¿Está esperando? No van a venir a recoger a nosotros. No van a venir a recoger. Ah, ¿va a tener que venir a recoger un familiar, ya que no hay buses? De mi trabajo han mandado, no van a venir a recoger. Ah, bueno, buena medida que ha tomado su centro de labores, entonces. Sí, con mi jefa nos ha mandado. Perfecto, pero usted ve, por ejemplo, buses de transporte público. Estamos de Santa Clara y no ha habido, podemos venir de Santa Clara con taxi todavía, porque todo ha bloqueado la carretera. ¿Cuánto ha pagado? 15 soles he venido con mis hermanos pagando en el colectivo, ¿no? ¿Y el colectivo, digamos, ha incrementado más el costo? Bueno, no sé, porque yo no veo, lo normal cobran así, pero bueno, es taxi, pues no, pero con carro, ¿no? Pues pagamos dos soles de frente a Cáceres, ¿no? Perfecto, muy bien. Mira, mira, Julio, Cintia, acá la empresa tuvo una excelente idea, ¿no? Perfecto, me vienen a trabajar, pero le vamos a poner movilidad privada. Estamos con el gerente de Seguridad Ciudadana, el general Javier Ábalos, porque nos comentaba que hace 15 minutos aquellas empresas de transporte formales que ayer comentaban que iban a Catar, que no iban a trabajar, pues están empezando a operar. Así es, este, ya se está viendo hace más o menos aproximadamente 15, 20 minutos que ya los chinos están saliendo, ahí tenemos atrás. Los chinos, miren, y ahí no mentimos, ahí tenemos este bus que aún está vacío, se ha detenido para cargar pasajeros. También tenemos vehículos, se ha visto también vehículos de Chosicano, Chosicano, se ha visto otras empresas que están saliendo, pero hace exactamente 20 a 15 minutos. Lloritos, por ejemplo. También tenemos conocimiento que también están saliendo de Huaycán, pero lo que sí han estado permanentemente saliendo son los vehículos de los rojos, que son los corredores. Pero hay que resaltar que hay bastante protección de la Policía Nacional. Militares también hay, ¿no? De el ejército peruano y también, por supuesto... General, ¿le parece si cruzamos hacia el otro lado que vemos un montón de personas a la espera, no sé si del chino, pero hay mototaxis, ¿no? Miren, la mototaxi, que es el otro medio de transporte que algunas personas están optando, ¿no?, por abordar para llegar a sus centros de labores. Así es, hay muchos vehículos informales, por eso ustedes no ven gran cantidad de público. A esta hora debía estar por el repleto. Hay vehículos colectiveros, hay combis que ven al frente informales, ¿no? Hay mucho... lo que está cubriendo el medio de transporte son los vehículos informales, prácticamente. Y conversamos con los pasajeros, caballero, buenos días. ¿Cuánto tiempo esperando aquí su unidad de transporte público? Mira, ¿cómo viaja la gente? Como media hora ya. Me imagino a qué hora entra a trabajar, cómo piensa hacer, por ejemplo. Sí, me imagino a cómo bajar hasta... ¿Hasta qué punto se dirige? Hasta Imperial, Santanita. Gracias, Santanita. Bueno, quizás ha visto los taxis, están aprovechando un poco los costos. Un poco los pasajes están a subir al costo, ¿verdad? Bueno, y eso también golpea el bolsillo de las personas, muy amables. Siga acompañándome, general. Sigamos preguntando por acá. Caballero, buenos días. A ver, señora, buenos días. Estamos en vivo para el matinal. ¿Cuánto tiempo esperando su unidad de transporte público? Media hora. Preocupada, me imagino, ¿no? Porque uno tiene que llegar al trabajo, al hospital. ¿A dónde se dirige? Yo me voy a Lóbalo nomás. A Lóbalo. ¿Y qué otra opción hay? Porque al menos estamos viendo que han salido los chinitos, ¿no? ¿Cuál sería la otra opción que tendría usted que tomar para llegar allá? Otros carritos, no vienen todavía, los chosicanos. ¿Los precios se mantienen? ¿Y eso se realiza con el paro, Sofía? Muy amable. Por supuesto, preguntémosle a la gente. Caballero, buenos días. ¿Cuál es su percepción respecto a la medida que toman los transportistas? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Saludar a toda la prensa que realmente viniendo acá a habitarte. Y realmente yo vengo de Santanita caminando hasta... Porque realmente tenemos que apoyar realmente este paro, realmente. ¿Qué se puede hacer de este paro si igualito lo mismo va a ser, este mismo problema va a ser? ¿Para qué estamos haciendo paro? Y si lo mismo va a ser, ya estamos finalizando ya el año para que esté el diciembre que estamos entrando. ¿Para qué estamos haciendo esto? Por la pura, están haciendo pura pantalla, pantalla pura, pura. Estamos acá, señorita. Y ustedes saludarle a toda la prensa que realmente deben estar en todos los sectores también como está. Ni lo dude. Porque realmente todos los mototaxistas, igualito, desde grandes negocios hasta los últimos negocios grandes también están por ciento. Y yo le pregunto, señor, así como usted nos acaba de decir claramente que apoya a los transportistas con esta medida, ¿cuál es su percepción usted como pasajero, donde van a unidades de transporte público y matan también a los pasajeros? Porque yo realmente, sí o sí, realmente he dejado mi trabajo. A mí no me interesa el trabajo, porque el trabajo no se lo va a acabar. A varios yo les he dicho, el trabajo no se acaba por un día nomás. Tenemos que unirnos todos, realmente apoyarnos también. Yo me asumo al transportista, todos apoyarnos, como a los taxistas matan, a los mototaxistas matan, a los negociantes pequeños matan. Todos. ¿A qué se dedica, caballero? Yo soy confeccionista a la testelería. Yo realmente trabajo en una empresa grande y yo... ¿Un rubro muy operativo? No, ese yo trabajo, soy trabajador, trabajador nomás. Porque yo realmente, yo me asumo a este trabajo, realmente, y este apoyo, este paro, y realmente, ¿a dónde estamos? Entonces, no estamos unidos, no somos uniones, porque, realmente, eso es lo que falta, unión, acá en nuestro país, también. ¿Qué hacemos acá? Ponen policía, acerero por todos lados, no es así, tampoco. Bueno, ¿y presencia de militares solamente porque hoy hay paro, pese que hay estado de emergencia, o no? Por hoy día nomás le están haciendo esto, por hoy día, pero está muy mal. La prensa es igualito, por hoy día nomás que hay problemas por el paro, nomás, están haciendo así nomás. No es lo justo, tampoco. ¿A dónde estamos la gracia? Bueno, ATV siempre está presente en todos los puntos. Pero ATV está por donde caen chismacerías, nomás están acá. Gracias a Sofía. Perfecto, caballero. Listo, muy bien, ahí está el punto, está la reacción de la ciudadanía. Recuerden que ustedes también pueden participar desde su casa, del teletrabajo, de repente, de pronto, con la edición matinal, mandando al QR cuál es la situación en su distrito. Pero tenemos más en el despliegue informativo. Estamos con el despliegue informativo y estamos, por supuesto, también en la estación Naranjal de Metropolitano. Allí se encuentra nuestro compañero Lucho Sánchez. ¿Cuál es el panorama, Lucho? Te escuchamos, bienvenido. Hablamos con Lucho Sánchez, que se encuentra en Metropolitano. Es importante verlo. Ahora, por interno, en el observatorio lo mencionaban. Javier Prado, Metropolitano, Canabel y Morera, Estación Javier Prado. Vacías. No hay paso. Vacías, vacías. Y los metropolitanos también viajando vacíos. Ahora, esto es en la zona de Javier Prado. Queremos saber, porque el Metropolitano va a varios distritos. Sí, en la zona norte, donde también hay estaciones importantes metropolitanos, neurálgicas, está también la situación así. Que los buses están vacíos porque muchos se han ido al teletrabajo.